El aire frío es más pesado, ¿por qué creen que tenemos frío? ¿Y aquí hay las copas de despacho de nuevas papitas? ¿Por qué? Porque el aire frío es más pesado, está aquí abajo. Si yo pongo este aquí, la temperatura, yo lo pongo acá arriba, me va a registrar dos temperaturas, porque arriba, la calor que está produciendo, las lábaras, está arriba. Arriba está más calentito aquí, que aquí abajo. Y eso es cierto. Eso es cierto. De modo que si yo con este láser pusiera aquí, y luego le pongo ahí arriba, me va a dar las dos diferentes temperaturas, porque la temperatura de la calor tiende a ser más colátil. Y recuerden, tiene más movimiento. Eso es lo que ya miramos en la primera parte, ¿recuerdan? La primera parte que estábamos leyendo las temperaturas, las moléculas de temperatura de calor, tiene más movimiento. Tiende el estar en movimiento. Cuando hablamos de las temperaturas latentes, la temperatura sensible, y las diferentes tipos de calor, recuerda el calor por conducción. El calor por, ¿cuál era el otro? El calor por convención, el calor por convención, es el que estamos hablando nosotros. Cuando nosotros estamos en el tiempo de, en este tiempo que está por ello, y esto parece que viene en el, en el, en el este programa. Si yo tengo una casa, de dos pisos, ¿dónde va a estar más caliente, arriba o abajo, cuando prendemos el, en el calentón? Arriba. ¿Por qué arriba? ¿Por qué arriba va a estar más caliente? ¿Por qué arriba va a estar más caliente? ¿Por qué arriba son más livianas, más volátilas, de modo que se va a subir todo este parventa, no para arriba, y abajo va a ser otra temperatura. No, ese es un híbrion, el híbrion. El híbrion es porque ese es volátil. Ese es, se levanta a uno de esos. Ahora, los globos que utilizan, los globos de gas, esos que son para transporte, esos, los globos, a los dos, para transportarse, esos por medio de unos tanques que están metiendo aire caliente, los van a llevando. Es más, uno de ellos que nosotros hacíamos allá en nuestro pueblo, eran los globos, ¿se acuerdan que hacían los globos? ¿Verdad? Con periódicos, hacían los globos con periódicos, y si no ha hecho experimento, háganlo, pero en algún lugar donde no se vaya a quemar, porque, ¿verdad? Este, si hacíamos nosotros los globos con periódicos, y luego los prendíamos por el lado de abajo, y lo caliente los levantaba. Y se iba volando, ¿verdad? Que madre lo decían. Allá me caían, ahí teníamos que seguirnos, porque si no, allá se quemaban. Pero por lo regular, no eran muy grandes, rápido se quemaban y pronto, no llegaban ni lejos, ¿no? Pero no lo podías perder del tiempo de aire, por supuesto. Pero de ahí viene la termodinámica. Estoy diciendo, si yo estoy con mi familia en pleno de diciembre, ¿verdad? Y está ahí calientito adentro. Y cuando dicen, si hagan el descenso, va a salir, se ha metido el río. No, no se mete el río. Se sale la calor. Porque las temperaturas que están adentro son volágenes, es más calientito. Y cuando le hagas, un paro de las se pelan. Porque busca estar en equilibrio. La temperatura de afuera no entra para adentro. El aire de afuera no entra para adentro, al menos que un aire no se empuje. Pero si es un día normal, no está, no mucho aire, pues no se mete el aire para adentro. Más bien las temperaturas calientes son las que buscan salir afuera, porque están en expansión. Están volátiles. No, no, recuerda. No es presión. Es una molécula con mayor movimiento que está a otra temperatura. Ok. Recuerden eso, que son moléculas con mayor movimiento. Ok. Entonces, en la página número 26, miramos que estaba el polio, el TXV, y estaba el pistón, que normalmente va a mirar con usted en el aire cocinado. Donde está el pistón y el mini device en medio. Luego aquí tenemos el tubo capital, que ya no habíamos visto la semana pasada. Y en la mano derecha tenemos, en la página 26, el TXV. El TXV ya lo he mostrado anteriormente aquí. Y este, por ejemplo, es una marca que se llama Spornan, y tiene el corte, aquí lo podemos ver. En la parte de arriba tiene el diagrama y la cabeza. Luego tiene unos pins. Y cuando usted se haga una de estas, la puede abrir y puede ver sus componentes. Las primeras que van a hacer el cambio, vamos a ver el TXV. El TXV, voy a hablar de él porque no vamos a tocar la foto. El TXV, que quiere decir cuando está en Expansion, es el pulvo. ¿Por qué? Porque tiene un pulvo externo, el cual, por medio de él, actúa. Y ya lo habíamos dicho anteriormente, yo se los expliqué y les dije aquí, cuál era la función del TXV. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la función principal del TXV? ¿Recuerdan? No. ¿Recuerdan de sus notas? ¿Qué tienen en sus notas? ¿Cuál era la función principal del TXV? ¿Se acuerdan de sus notas? Recuerden las notas. 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 Y si yo... Bueno, ustedes, yo les pongo ahí cuáles son los fixed mirror device. El mirror device que son fixed, que no tienen partes movibles, es el tubo capilar y el pistón. Y aquí se presenta en esta página, el pistón y el tubo capilar no tiene partes movibles. No, vamos a tomar 10 minutos de descanso y lo voy a ir a traer para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo miren, porque una cosa es verlo aquí del niño y otra cosa es verlo aquí del niño, ¿verdad? Ya Juan le dijo que nos pasamos. Juan, ¿por qué no le dices la plástica, mijo? Me dejó el raitero, el que trabaja. Acá, acá está, acá está el raitero, mira de tu corazón. Ya lo miré, ya lo miré. Están recibiendo las clases de la cama. Entonces, el pistón y el tubo capilar son dos. El mirror está allí. Dos mirror device que son fixed. la palabra fix quiere decir estacionario que no se mueve estuvo capilar ya lo mostré la semana pasada pero no había mostrado el pistón el pistón está aquí en la misma página y ahí lo está mostrando no es nada complicado más que esta cosita que está aquí si me acabas a ver si se mira si se mira si más o menos ok lo perdemos una otra ok aquí un poquito más para allá ahí está es esta cosita que está aquí tiene un pequeño orificio en medio y es todo se le llama fix lo va a pasar por favor aquí se lo pasa a él se le llama fix estacionario porque este no mueve no controla nada no modula nada no tiene resortes no tiene bulbo no tiene nada solamente tiene un pequeño orificio cuando pasa refrigerante y su trabajo es lo mismo solamente bajar la presión y temperatura de refrigerante líquido que está pasando por allí y es de ahí ingresa al evaporador más no modula para mantener el superfit como lo hace en el DXV el DXV sí modula sí abre y como podemos ver en la página 26 tiene sus componentes y hay dos tipos de DXV así que apúntele hay dos tipos de DXV ahí está en el libro un tipo de DXV que se igualiza internamente el primer tipo de DXV es el que se igualiza internamente se igualiza internamente luego el otro tipo de DXV es el que se igualiza externamente ¿qué quiere decir esto? el DXV que se igualiza internamente modula por medio del resorte de Antragma abre y cierra con la necesidad de abrir y cierra basada en la presión del refrigerante pero el que se igualiza externamente el DXV que se igualiza externamente es aquel que por medio de la presión del evaporador puede mantener mantener el super il mantener mantener ¿qué quiere decir esto? el super hill